Lo he pensado mucho y creo que es lo mejor para todos. Pero, Monset, ¿dónde te vas a ir? Dime, ¿dónde te vas a quedar? Me voy a ir a una pensión que he encontrado y está muy bien. Una pensión, pero eso es una locura. Yo no podré hacer frente al pago, de esos tendréis que ocupar vosotros. Mira, lo que menos nos importa ahora mismo es el dinero. Nos preocupas tú y el bebé. No lo creo, Pablo. Estáis deseando perderme de vista. Pero eso no es verdad. Nada. Además, el embarazo está muy avanzado y ahora es bueno que te quedes en casa, no que te quedes sola. No os preocupéis, estaré bien. Cuidaré del bebé. Y si el parto se adelantara, os mantendré informados. Por favor, no te vayas. Me sorprende que digas eso, Lucía. Si no me soportas, no quieres vivir conmigo. No, eso no es así. Pues yo no lo veo tan claro. Por favor, no te vayas. Tienes razones más que suficientes para estar enfadada conmigo, ¿vale? Lucía. Me has hecho mucho daño estos últimos días. Ya, lo sé. Lo siento. No tenía que haber hurgado tu ordenador ni haber desconfiado de ti. Pero créeme que soy sincera cuando te digo que no quiero que te vayas. Sí. Tienes razón. Por favor, te prometo que no va a volver a suceder. Ya me has hecho promesas en muchas ocasiones, Lucía, y no se han cumplido. Pero esta vez va a ser diferente. ¿Por qué? Por favor, Montse. Ya la estás escuchando. ¿A qué te vas a esforzar? Te aseguro que vamos a hacer todo lo que está en nuestra mano para que tú te sientas bien como en casa. Te lo suplico, olvida todo lo que ha pasado y quédate con nosotros. Mira, no sé. ¿No te das cuenta que si tú te marchas, nosotros no sabremos qué hacer? No nos sentiremos bien. Por favor. Está bien, me quedaré. Bien. Ya verás cómo no te vas a arrepentir. Te llevo eso al cuarto, ¿vale? Hola, Montse. Hola. ¿Y Lucía no viene contigo? No. Vengo directamente de una reunión que tenía fuera de la hotel. Ya, pero fuiste en el mismo coche, ¿no? Sí. Y no ha sido buena idea porque no sabes lo que me ha costado encontrar un taxi. O sea que le has dejado tu coche. Ajá. Pero vamos, que en 10, 15 minutos ya está ella por aquí, ¿eh? Montse, ¿por qué no me echas una mano a preparar la mesa? Eh, Pablo, creo que ya que estamos solos deberíamos hablar. Sí, claro. Está claro que pasa algo. ¿Pero que pasa algo? ¿Por qué? No sé, Lucía y yo teníamos una amistad muy bonita y no entiendo por qué se ha deteriorado así. Bueno, mira, Montse, te aseguro que ya hemos hablado esta mañana y todo esto lo vamos a arreglar. Pablo, Lucía me odia. ¿Que no te odia? Eh, pues lo parece, ¿eh? Mira, puede que a veces no se ajusta, pero ponte en su lugar, Montse. Lo entiendo, Pablo, lo entiendo. Para ella es muy importante ser madre. Te aseguro que ella daría cualquier cosa por estar en tu lugar y llevar en su vientre nuestro hijo. No tiene que ser fácil estar fuera de todo eso, ¿no? Ya lo sé, pero tiene que haber algo más. Tanto odio hacia mí no es normal. ¿Qué haces tú aquí? Yo sé que es una situación complicada, Montse. De todas formas, Pablo, yo creo que tiene que pasar algo más. Es que otra cosa debería pasar. ¿Tú le has contado algo? ¿Algo de qué? Venga, hombre, no me lo pongas más difícil. Algo, algo de lo nuestro. ¿Sabe, Lucía, que estuvimos enrollados y que llegamos a acostarnos?